A ver con el que toca aquí Esther Uh, está cerquita Vámonos, vámonos Montean lunar Mr. Mon Fuga, 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 fuga Olul, ¿quién de acá? Lol Blast, ¿tú no sabes si en Emilia Silver Reto? Matando al boss Digo que sí, ¿no? No me acuerdo Aquí está Sí, pero la verdad A ver, deja No traje mi device Me lleva a la chingada Ah, verga Bueno, vamos, uh, salió Mega Venus Nice Que si No sabes si matando el boss De Emilia, o sea El Dugner Silver Reto Cranford Me quema El sueño bastante para matar en Emce, ¿no? Helping hand on A ver que toca ¿Qué tal explotéreo aquí? Lol De plantillas Es lo más recomendable Ahí, ahí, ahí es por tiempo, ¿no? Uff, Shiny James Estaría nice tener un Shiny James Sí me cambio Ok, yo voy a leer Lol La verdad no La verdad no Está chido Me la venden, me la venden Sí, po Te lo traeo por un Shiny Pins Te lo traeo por un guapo Lol Te toca a Rotom ¿Cómo odiaba el Rotom antes de cómo matarlo? Antes Lo sigo odiando O no tanto 296 tengo Hacen los ataques Tipo Tierra Tierra Al Rotom Depende si es forma O si tiene forma No, el normal El primero El primero El primero El primero El Rotom No, no le hace Si pega la cosita esa Tu cosita Sí, claro Uy Vámonos, vámonos ¿Ya hiciste Twitter? No Ah, pues a ver Eh, voy a pasar a verlo A ver cuál toca Ya te digo No, no le hace Me falta Me falta Twitter Salón y Y push ¿Qué te digo? Toca Isla está roco, eh Lol Sí No, pe, hazla De paso voy polio A ver, ¿dónde estás? Aquí está Eh, Viridian ¿Viridian? ¿Ya hiciste? No, me falta Viridian, Pewter Y Zalado ¿Cuál estás haciendo entonces? Pushe Si Viridian De verdad Si estás cerquita de Viridian Voy a ser Viridian Si no te lo dejo ¿Para dónde está el de Viridian? Ahora te digo Voy para allá Viridian Articuno Articuno Ala, ala Ya te paso Matas al otro De Twitter Ok, pues entonces Voy a hacer ¿Valean? Están en Articuno Y el otro Isla está roco ¿Oíste? Ya, es muy fuerte El de Pushe Está para las Islas Toronja Para Big Snorlax ¿Cuál estás pidiendo, Viridian? Voy para ser, Viridian Que pide la de Zalado Y tocó Montaña Lunar Así que subí rápido A matarlo A ver Estudiando cráneas Cercanas a la ciudad Es un coño de la madre ¿Por qué tocó Lejísimos Torbitópolis? Aproveché y maté Al de Al de Pushe Está en Isla Toronja Isla Toronja? Big Snorlax Aguanta, deja Veo acá Zafron Creo que es Zafron Yo ni me acuerdo Cómo se llama acá Tatum Isla Madre Uff, uff, uff Creo que si nos vamos A hacer un Tepazo para allá Y hay dos Contrato para allá Fast, fast, fast ¿Qué pasa si eso? Vermilion Ciudad Viridian A ver Harling Uff Checo por último El de Fuchsia Estás haciendo Fuchsia ¿No? Sí Eh O ya lo hiciste Estoy haciéndosela Estoy haciéndosela Pero ¿Te falta Fuchsia? Sí, no Pero hazla Queda para allá mismo Para abajo Ah, pues va Remi Ah, para las islas Trom Sí, ya vi Que Mandarín Puta madre Le escribí con doble M Mira que hay otro Matando a NPC Creo Creo Quítate Rory Isla Magma Uff Huevo Ahí Conoce ¿Dónde está El mamá Huevo NPC? A ver ¿Cuál es el primero Que me Contra aquí? ¿Cómo se llama? Ebi Levi Cazando cráneos En la ciudad de Cerulean Las dos ubicaciones Debajo del mar Abedito de Cerulean Acaza, a ver Sí, Levi Vámonos Hola, verga Casi bajo al lado Del NPC Oh, guardeboy Oh, los perros Me mató ¿Qué te tocó? Guardeboy Me mató Al Venuso Un Sarín Ya lo maté Ya Demon Daniel Demon ¿Qué es Daniel? Lo chido Acá Hay unas escaleras Así que Subo Fast Voy a Austin Bucky Y muero ¿Qué te pasa? Hola, bestia Uf, Dermitán Voy a reunir Voy a reunir ¿Qué tipo es Dermitán? Psíquico Psíquico Fuego Uf Ahí estás Cabe ¿Solo fuego? Sí Psíquico Psíquico Fuego Tengo entendido Tengo pasión Ah, ok Tengo pasión Oh, lo veo Ok, ok Sí, por ahí Creo que vi en el Dex Que era tipo Psi Creo No me acuerdo Tiene tiempo Que lo vi No, yo lo vi En la página De BlogPeki Ah, ok Oh, un ferrotón Está feo Ese poke Sinceramente Fuego Tensivo ¿No quieres uno? A ver Sí Cuando salga Lo atrapamos ¿Qué es? ¿Qué es? Aún se hable Y se murió Oh, sí 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 A ver El otro ¿Dónde está El otro Canijo Tantún Tantún A ver ¿Este qué lado Izquierdo Ah, este Este es derecha Derecha Siempre lo confundo No sé por qué O sea Yo no aprendí Los puntos cardinales Por la escuela Yo aprendí Los puntos cardinales Por tibia Exhibiando Yo nunca jugué Tibia Ya consulté Todo Sí, sí Yo sé Me lo sé En inglés Y en ver Oye Los politoex A la verga Como se regresa El macargo Puede estar aquí Abajito No está aquí Lo Quítate Puede ser Que está En la cuevita O no Revisé ahí Voy a subir Voy a subir Voy a subir Voy a subir No está aquí Lo Me está trolleando Ese NPC Bueno De aquí De Madarin Que que salen Madrero Creo que Hay la isla Donde salen Más Debe estar En los Venomoc Hay que Hay que A veces Dice Que tal Este Y sale Mero En medio De la Pinche Isla No está Tres Trití A ver Aquí No puedo A ver, área 2, área 2, nada Aquí está, debe ser este canijo Tatum, sí ¿Ya te mataste en el de Viri en Obstare? ¿Cuál es ese? ¿La Isla de Toronto o no? Todavía ¿Ese es el de Pusha? Al Urfa y el Solar, típico de M. ¿Cuál estás matando ahorita? ¿De qué ciudad? No me acuerdo Pero tocó acá en Este, no me acuerdo Sinceramente no me acuerdo ¿Qué se llama Tom, fan? Música para mis oídos ¿Cómo se llama que estás matando? Tantum ¿Qué se llama Rotum? Ah, no, Carrefour El de Pewter es el de Terroco Voy para allá, matando a este voy para allá Ah, no, no, este voy al de Isla Madryn ¿Estás en donde ahorita? No, Isla Toronto, coño, lo compuro todo Ya tengo sueño, ya tengo Ando con sueño ya No Sigo Entonces voy a matar del Pewter de otro ¿Qué sacó? Oh, leeky leeky Está bonito ese Poké No puedo subir ¡Suscríbete al canal! y la toronto a ver no sé y si la toronja remy Ajá Voy para ese ¿Le mataste al de Viridia? ¿Cuál es? Ya tengo ese Erika Por el coco Viridia, no, 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 ni siquiera lo escogí Ah bueno, si lo escogí ¿No que lo vas a matar tú? Mátalo No, mátalo, 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 allá venga Ah, está en Articuno, nice Ah pues, voy para acá entonces Erika Erika Uff Lord A ver, ¿dónde estoy? Lul Me mataron uno ¿Cuál? Quién sabe pero no es Erika Aquí está Erika Oye wey, Erika no es por casualidad legendario Lul Y yo muy vergas Consiste, soy de otra cambio Nomás quiero probar Si no me borra el Venus Yo muy vergas Matándole en el NPC Como si nada Hay que le pegue el El ¿Qué saca? Oye, no me sé ¿Qué saca? Tipo planta, ¿no? Hola, hola, hola Ah Normal Reli Si esta angelita está haciendo de las suyas Oh, vaiplo Aguanta Aguanta, déjate Leo Ah, no Es Erika A ver Ah, si Me gané Ok ¿Tangru? WTF Menos más de Naturia He sido otro Este, ese como el Deadpool Vámonos 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 Uy, si es cierto El tangro Quiero uno A la mierda No me espantes Erika Uno que aquí tranquilamente Que quería matar a NPC Tranquilo Y sale uno legendario Como si nada Como si nada 50 tokens Te da Y unas gracias ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? ¿Qué sacó? Lo único bueno que no saca un Chani Scyther Cosas así ¿Qué tal? ¿Sí? Vi que es en Orlax Estás trolleando Te estoy leyendo No, ya La me mandó ¿Qué es lo que saca? Hola, bestia Uff Me pegó un Solar Bink Que pala Mierda Vamos Vamos Scyther Saca tu instinto Eso Secutor ¿Qué onda con eso? Ah, sí Es de él Oye, Dari No sabía que era Legendario Ah Porque no me dijo nada Erika Te voy a hacer el amor Uff 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 Vámonos Ay, me muero No Chinga Tos Ah 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 ¿Cuál es el otro? Y la toronja Remy Ya, si no puedes, hay mañana Pero intenta Espero que no te den el Vicky Eh, el Snorla ahí Chingada, Dizla A ver Hola bestia Está bonito ¿Qué pasó, Laisy? Oye, Darek Esa de Erika Era legendaria ¿Cuál? La de Erika Ajá, pero ¿cuál? La de tipo planta No, pero, o sea ¿Cuál contrato? ¿De dónde? Eh, la que estaba Ahí en Articuno La que tocaba en Articuno No me acuerdo qué Qué contrato era Lo Pero te tocaba matarlo Ni yo sabía Hasta que me di cuenta Que no le bajaba nada Al Tanguela Al Chani Tanguela Lo Ya luego le vi la ropita A Erika Me suena líder de gimnasio Sí, sí Bueno, voy por el Terroco Y Uff A ver, ¿es este? Sí, Remy ¿Tú todavía no has matado a Remy? Voy por allá Es que maté Primero Erika Hola, no me responde El Snorla aquí Que voy a petar Sí, sí Por eso no lo que te mata yo Una vez Te bajó en la carta Te bajó en la carta, ¿no? Sí, sí Este, una vez Ni yo sabía No me acordaba De las primeras veces Que estaba matando en el PC Se me delurió El Snorlax Me acuerdo que tenía el TOEX Ya que era Wii U Que lo confuno bien rápido Yala, o es Que hasta me subí En el WIM De nuevo En chinga Del mismo susto Se la amo Me tocó matar otro Ahora Oh, Carpon Oh, Luxorre Está bonito Luxorre Rotón Ajá La pasó Está contra Oh, Lul Dale, dale El Rotón Le pega El tipo de hielo Le pega La tierra Al Rotón Eh, sí En teoría Todos son Fantamas, ¿no? Ah Fíjate que lo mataste Ok, ¿cuál falta? La Dutriana El de rojo El Espíter Ese es el Espíter, ¿no? Ajá Estoy matando El de Viriden Blay Bueno, es que El de Pum Me toco Ah, voy Que voy Para Halen Como cuando Buscas cover y encuentras El meme Sí Con eso ya terminas Para completar, ¿no? Sí, sí, sí Ya complete Pero Estoy viendo si Mejor guardo los tokens Para Juntar los 750 Cierto 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 Y mejor Dicho A la verga Tengo miedo No, que hay Demasiados Popomones O cuando te sale un boss Y te mueres Por los pokés Que están alrededor De ti En el lugar del boss No, que hay Y un chingón matando a esa Erika Como si nada Ya usé dos reviews No le bajó nada al Tangela Reacciono Esta madre de legendario Ya me ha pasado Me pasó igual con la de Que parece un detective Te saca puros Evie, la evolución de Evie No me acuerdo como se llama ese NPC Luke, anda el Luke Me pasó igual Igual iba a matar con lo huevo que el pinche Evie No le bajaba nada Nunca me ha salido eso Creo que el Espion y el Umbro Bueno para mi fueron lo más gastroso Saca todas las evoluciones de Evie Si, si, casi Le faltan zonas nuevas me imagino A ver, como se llama este Y se me olvidó Loool Ya está matando al villano Si, 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 si Ya me dijo Acá está, oh, Scyther Odio matar al Scyther A apurar al fansigo con A la verga Mega Absolute ¿Con qué mató? Mr. Man a la verga Ah, loool Llegó otro a matarlo Güey, ya que Loool Conoce a este chavo Jerensei No lo conozco, sinceramente Pues a ver Quien lo gana Puede ser que El comenzó a darle primero ¿Está dando con eso? Si Kerensei Kerensei Uff Cuando revives Enfrente de un Repairer Oh, se hable ya Puta mano Revi rápido Se lo ganan Si Todo bien, todo bien Jajaja ¿Con qué ha andado él? Shani Rashu Le dio todo Con Shani Rashu Lul Al último cambio Porque sacó Shani Maragüe En el NPC Sacó un Tropius Es que bajé yo Y como a los 5 segundos Bajo él Igual Ah, pero si Tampoco lleva mucho tiempo No, no, no No, no, no Mol 3 Vamos a matar uno último Tu 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 Que la diga en matan el PC Aquí en la quest de 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 fire Salen demasiados pokémones Ah bueno ya, si es cierto Voy a chequear Lo de Si 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 Voy a pasarle los pokémones Voy a tirar acá Los pokémones A Chris Que ya acabo Ya acabaste no Si si Es que estaba yo matando en el PC No vi bien, no leí bien Voy para la casa Ok, por aquí Creo que dejamos de guardar Vamos a verlo No Gracias.